Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Nova Kiyokovic entrenó el martes en Melbourne, en la sede del Open de Australia. Un día después de su victoria legal contra su deportación y tras varios días encerrado en un centro de detención de migrantes, el número uno mundial del tenis y nueve veces ganador del torneo australiano, fue visto calentando en un gimnasio y luego dirigirse a la cancha central. El deportista llegó el miércoles pasado a Australia con una exención médica de la obligatoriedad de vacunarse otorgada por los organizadores del torneo, tras alegar que tuvo una infección de COVID el pasado 16 de diciembre. Pero a su arribo, las autoridades anularon su visa, indicando que no cumplía con los requisitos sanitarios impuestos por la pandemia. El lunes, un juez federal revirtió la decisión y ordenó la liberación inmediata del tenista. Pero la polémica en torno a su declaración para ingresar al país continúa. Y todo está aún en manos del ministro de Inmigración australiano, cuyo portavoz indicó que estudia si cancelar nuevamente el visado del tenista. Mientras, Jokovic entrena y ha asegurado que su intención es disfrutar el Open, en el que aspira a ganar su Grand Slam número 21 y superar así a Roger Federer y Rafael Nadal. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece. Y trae su nueva presentación de un kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con Ambrosía perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.